Tres Grupero para todos ustedes desde la Catedral de Mexicali, el centro histórico que ha sido rejuvenecido. Se hizo una inversión muy grande para tener lo que todos tenemos ahora para todos ustedes, que es un muy bonito centro, ¿verdad? ¡Psycho! ¿verdad? ¡Félix Castillo! Estamos el día de hoy en la Catedral Tres Grupero, solo para ustedes, no se lo pierdan, cinco y media de la tarde, aquí en Televisa Mexicali.